Bienvenidas y bienvenidos. En este módulo hemos estado trabajando en torno a la idea de socialización rica y llega ahora el momento de que te plantees qué opción de socialización rica es la que piensas incorporar a tu proyecto. Recuerda que hemos estado jugando con tres movimientos. El aprendizaje cooperativo. La salida del aula y también el movimiento hacia dentro del aula para la creación de comunidad de aprendizaje. En este módulo será muy importante que utilicemos los blogs y las redes sociales para abrir tu proyecto a nuevos socios y socias que quieran compartir contigo la aventura del diseño de un proyecto de aprendizaje. Para ello debes preparar una entrada especialmente atractiva, sugerente y también suficientemente descriptiva para que alguien pueda animarse a acompañarte en esta aventura. En esta entrada te sugerimos que desarrolles tu proyecto mínimo viable. En el proyecto mínimo viable puedes indicar el título de tu proyecto, el perfil de los estudiantes con los cuales quieres trabajar. Será también importante que establezcas cuál es el producto final, cuál es la relación con el currículo y si tienes a estas alturas del curso las fases de desarrollo del proyecto ligeramente claras, será interesante que las incluyas. También la temporalización y los requisitos materiales y humanos que tu proyecto exija. Asimismo, difunde tu proyecto mínimo viable y capta con esta entrada dos socios o socias que te quieran acompañar en esta aventura. Puedes utilizar para ello las redes sociales y el hashtag ABP MOOC-INTEF o la comunidad de EducaLab a la cual perteneces. Si crees que el hecho de que tus socios o socias no participen en el MOOC es un problema, estás muy equivocado. En realidad, nos gustaría que incorporaras a personas que no estén participando en el MOOC, que abras definitivamente tu proyecto. En una segunda entrada en tu blog, sería interesante que presentaras a tus socios y socias y que indiques cómo se repartirá el trabajo en el desarrollo de tu proyecto. Así pues, mucho ánimo.